Y vamos de inmediato al mundo de los deportes con Guillermo Vázquez. Bueno y nos toca hablar de un dominicano que gana jugador de la semana en las grandes ligas y es específicamente la liga americana. Uno que usted conoce, que hizo muy buena representación en el clásico mundial de béisbol y nos referimos a la pared de la tercera base, Manny Machado de los Orioles de Baltimore. Fue electo jugador de la semana por su gran desempeño tanto a la ofensiva como a la defensiva. Ahí estamos viendo imágenes de los azótalas de Manny Machado. Hay que decir que es la tercera ocasión en que gana este premio en las mayores. Llegó al mes de julio bateando para 216 de promedio, 289 de promedio de envasarse. Pero pues se encendió con el bate la semana pasada empujando 12 carreras y repartiendo entre los partidos 4 cuadrangulares incluyendo un gran slam en la remontada de los Orioles en contra de Los Ángeles el pasado viernes mejorando sus estadísticas a 266 de promedio subiendo 50 puntos en el agraje de bateo, 319 para el porcentaje de envasarse y un slugging de 492. Debería continuar mejorando Machado pero sin lugar a dudas en el transcurso de una semana ha sido una explosión en el bateo. Repetimos 12 carreras empujadas, remolcadas y 4 cuadrangulares incluyendo un gran slam. Este desempeño de Machado en los últimos encuentros ha ayudado, le ha aportado al equipo de Los Orioles a mantenerse en la pelea por uno de los comodines en el circuito de la Liga Americana. Antes del lunes Los Orioles estaban empatados con Tampa Bay, con los Rays de Tampa Bay a 4 juegos del segundo comodín y continúan allí con pasos de vencedores gracias a esta labor del dominicano Machado número 13 del conjunto de Baltimore. Señores, y vamos a pasar a la siguiente noticia. Si usted se perdió el eclipse del día de ayer, tenemos un eclipse que realizaron en, pues, allí los vestidores del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver ahí, son Justin Turner y Yaciel Puig. Ahí llegó el eclipse. Genial. Y siguieron. Eso fue tendencia en las redes sociales, en la parte de las grandes ligas. Yaciel Puig, jugador cubano, de piel oscura. Estamos viendo a Justin Turner, claro que sí, el blanquito con la barba dorada. Y el sol sonriente y la luna triste. La luna de cara larga. Como que yo no fui, se entra en el medio. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ohcuridad! ¡Ah, ohcuridad! Buena inventiva, en un momento de separación y odio racial y comprensión, donde hay sentido del humor Por parte de los dos exponentes De razas distintas, blancos y negros Claro, y un equipo Orgullosos ambos de su color Así es, y un equipo, un latino también Un latino y un norteamericano Y un equipo que también está en su mejor momento Los Dodgers de Los Ángeles Es el conjunto con más victorias Y que tiene perfil de poder llegar a la Serie Mundial En la Liga Nacional Así que todo ocurrió en su momento En el día del eclipse Claro, esto tuvo que ver con que Iba a llegar un eclipse Que pasó en el día de ayer Ellos aprovecharon el momento Así que todos los fanáticos de Los Toyers Estuvieron posteando esto en las redes sociales Y claro, todo el fanático del béisbol Y que tiene sentido del humor Estuvo disfrutando de esto De las cosas que pasan en el deporte Y aquí en AN7 Usted se entera de todo Y recuerde que continuaremos informándoles Sobre todo lo que ocurrió también en las grandes ligas Los scores Quienes fueron los máximos representantes de sus equipos Tanto lanzando como a la ofensiva Y eso en breve en AN7 Deportes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!